¡Grabando! Tengo con el video del esmalte El video prometido Porque yo sé que muchas de ustedes querían ver Cómo se hace el esmalte Realmente no es algo de otro mundo Es súper normal Pero pues de pronto ya se lo han visto Pero le agregué como unos pequeños troquitos Para que les crezca más Y pues sean más efectivos Y pues bebés ¡Ya llegamos a los 10! Hoy es do... ¿Qué bebés? Hoy es lunes 25 de marzo Y en este momento somos 12.759 La verdad es que todo esto es un gran logro para mí O sea, de hecho se les mencioné en Instagram Porque son unas historias donde les mostraba aquí Mi meta para el 5 de octubre Para el 1 de octubre Era llegar a los 10.000 Y el 15 de marzo creo O antes llegamos A los 10.500 algo Y wow, o sea, les juro que eso es Una emoción súper grande para mí Porque esto es como vivir algo Un sueño real Y pues nada Pues voy a seguir subiendo videos Tal vez no sé si tan seguido O sea, no les puedo permitir Que todo el sábado estaré ahí subiendo los videos Porque hay veces que no puedo editar O no puedo renovar y así Así que tengo que esperar como cierto tiempo Para poder otra vez hacerle Y subirles los videos Pero de que van a haber videos Así que por eso pues no se preocupen Pero pues bueno Hoy vamos a hacer lo del esmany Y van a crecer sus sueños rapidísimo Rapidísimo Los invito a que se vean el video De cómo crecer tus Cómo hacer crecer tus uñas Si no te las has visto Porque sirve mucho Muchos ya me han dicho que les funcionó Y estoy súper feliz por eso Porque la idea era que esto fuera algo eficiente Para ustedes Algo eficaz Y sí, al parecer Sí dio resultados Este esmalte va a hacer que se endurezcan sus uñas Nutrirlas, hacerlas crecer Lo dicho es como un todo Así que ustedes no se preocupen Este esmalte lo tiene todo Y ahora sí, vamos a comenzar Lo primero que vas a necesitar Es una base endurecedora Una base que sea a base de algo Por ejemplo yo tengo este Que es a base de biotina y calcio Es endurecedora Y realmente O sea, estas bases son las mejores O sea, pues pueden usar también Un esmalte transparente O un brillito si lo desean Pero este es muy bueno para eso Este es, o sea Digamos, no me refiero Específicamente a este esmalte Si no, esmalte es así Que sean bases de algo Bases endurecedoras Que sean esmaltes de algo Por ejemplo Base endurecedora Que tenga calcio nada más Biotina O vitamina E No sé Que tengan alguna propiedad Que les ayude a sus uñas Están súper buenos Porque pues Como les digo Esto es literalmente Así como un todo en uno El otro ingrediente que necesitaremos Es un ajo El ajo va a fortalecer tus uñas Combatir la fragilidad Y eliminar todo tipo de bacterias Y micosis Así que ajo Check El tercer ingrediente que necesitaremos Es unas gotitas de limón El limón tiene propiedades ricas En vitamina C La cual es necesaria Para mantener bien Los niveles de colágeno Y un aporte de calcio Y magnesio Para fortalecer Sus mejores indicaciones Antes de seguir Quería contarles Que miren como tengo Estas uñas Asco No mentira No pues No las tengo súper mal Ahí me van creciendo Pero el problema es que Como entré al colegio Pues Miren Se me rompieron todos Todos Estuditos Y unas me las corte Porque sé que Cuando las tengo muy largas Se terminan rompiendo De alguna manera Ya en el colegio Así que decidí Primero cortármelas Y unas sí Porque se me rompieron Así por causa natural Para mis 15 quesos en julio Voy a hacerlas crecer Porque necesito Tenerlas bien Para esas fichas Y el último ingrediente Es vitamina E Son grámenes aliadas Para hacer crecer Tus uñas El pelo Para suavecerte la piel Mejor dicho La vitamina E es perfecta Y eso es todo O sea Solamente son todos Esos ingredientes Y bueno Lo primero que vas a hacer Es cortar en pedacitos Súper chiquitos Súper súper chiquitos El ajo que hayas cogido Un dientecito de ajo Nada más Lo cortas en pequeñas Partecitas Y se lo echas Al esmalte También puedes unos segundos Antes como que calentarlo En agua calientica Para que le salga todo Y lo manchacas un poquito más Para que no quede como Esa marquita ahí En el esmalte Pues realmente a mí No me importa tanto eso Y yo como que lo corto Y lo echo Y ya Y ahí está Ahora lo que vas a hacer Es abrirle la vitamina E Y le vas a echar Unas 4 o 5 gotas La verdad es que No recomiendo que le eches muchas Porque después el esmalte Como que va a tener Una consistencia toda fea Y como que se te va a estar Más rápido Ni siquiera va a cojerte bien Entonces Les recomiendo que sean poquitas Y ahora con el zumo de limón Agregale unas 15 gotitas 15, 10 Entre eso Y pues ya Para también que la consistencia Como que no se dañe tanto Y tampoco para que el olor Sea demasiado fuerte Porque a veces De verdad Que con el ajo Y todo esto El olor como que se nota Re Pero Pero pues A ver Háganlo así Luego lo vas a batir Y así batiendolos Como Y ya Entonces lo vas a dejar Si puedes Una noche Así solito Sin echártelo O sea Solamente Que se te como Acupe la industria Y todo esto Y ya Después al otro día Lo coges Y te lo echas Y está todo perfecto Les juro Que este esmalte Es lo mejor Yo casi nunca Les tengo cortas Porque me he hecho Estos esmaltes Y me crecen Súper rápido O también puedes Comprar los de ocho De hecho hay muchos Que ya tienen El esmalte hecho Por ejemplo Aquí hay una Que ya viene hecho Aquí se pasa Con extracto de ajo Y limón ¿Ven? O sea ya lo tienen Pero pues No es tan natural Lo bueno La verdad Yo creo que Es mejor hacerlo Tú mismo Y es más efectivo Porque he probado Digamos El mismo de este Pero de checo De ajo Nada más Y pues digamos Que si me han crecido Miren Pero Pero no crecen Tan rápido Como cuando lo haces tú Además porque Literalmente le estás Echando el ingrediente Así natural Sin nada Yo recomiendo Que se echen Este esmalte Cada ocho días Es decir Digamos Se pintan las uñas Un domingo Entonces lo dejan Toda la semana Y pues realmente Dolora Y pues digamos Al sábado Ya se les quitó Más o menos O como que Entonces se lo quitan Y dejan Al menos esos dos Ditas De sábado y domingo Y el domingo Por la noche Se vuelven a pintar Y así Y de verdad Que eso les sirve muchísimo O pueden echarse Otras capas Pero la verdad No lo recomiendo mucho Yo recomiendo Es quitarse el esmalte Y echárselo de nuevo Y para mantener Tus uñas Súper lindas Así Normalitas Naturales Sin ser postizas Ni críticas Ni nada de eso Te recomiendo Que hagas mi video De tips Para las uñas Para que se vean Súper Y pues ya Para los que Cien que mis uñas Son postizas No amigos No son postizas Si fueran postizas Me mató Mis uñas Eran 100% Naturales Porque pues Eran porque Ya no las tengo Así de alargación Pero miren Aquí me van a crecer Ya no me están creciendo Y ya me encantaría Ver si hacen todo esto Por mi Instagram Mándeme las fotos Si les ha ayudado El progreso Si les ha ayudado Estos remedios El progreso El progreso Que han tenido Sería genial Poder verlos Ponerlos En mis Instagram Y nada Bebes Eso fue todo Por hoy Espero que les haya gustado Muchísimos Gracias por las 10K Pero si estoy Demasiado feliz Por todo esto Así que bueno Los amo Muchísimo Y ya perdón Por no haber subido El video Los anteriores sábados Pues ya Ya volto Sígueme en todas En mis redes sociales Que van a aparecer Hasta el final De este video Bye